¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno chicos, hoy os vengo a hablar de una foto, una imagen que ha salido prácticamente pues hace unas horas sobre el set de rodaje de Agents of S.H.I.E.L.D., de la quinta temporada de esta serie. Si habéis visto la cuarta, que voy a hacer aquí pues un poquito de spoilers, la cuarta terminaba como que los agentes le reclutaban para irse como a una estación espacial, una cosa por el estilo, según lo que veíamos en la habitación, por lo que parece ser, del agente Coulson. ¿Qué pasa esto? Esto significa que van a adaptar el tema de SWORD, que es como la facción de S.H.I.E.L.D., pero en el espacio, con lo cual esto sería bastante interesante. ¿Por qué? Porque supuestamente todo esto que ahora mismo están en el rodaje, posiblemente salga a finales de este año o el año que viene a inicios, pues esto podría ir encaminado perfectamente hacia Infinity War, como ya hemos visto en otros episodios, creo que era en la segunda temporada que coincidía exactamente con el inicio de Vengadores, la era de Ultron, que todo iba encaminado a eso y lo más probable es que también ocurra lo mismo en la quinta temporada, que termina al final en Infinity War. No sabemos si va a haber un cameo de los agentes o alguna aparición o alguna referencia en las películas. Lo que sí que sabemos tras esta cuarta temporada, que ya ha salido al completo, que está bastante bien, es que S.H.I.E.L.D. ya es público, ya se ha mostrado públicamente, la gente sabe que existe y además se ha incluido en el reparto de Ant-Man and the Wasp un personaje, un actor, que va a interpretar a un personaje, un miembro de S.H.I.E.L.D., un agente de S.H.I.E.L.D., con lo cual también va a tener de nuevo su importancia en las películas. ¿Qué pasa? Que en esta cuarta temporada el supuesto director, que era Jeffrey Mace, el patriota, pues ha muerto, entonces dejan un poco en el aire el tema de quién va a ser el director de S.H.I.E.L.D. ahora, sobre todo con el tema de que se hayan trasladado al espacio, ¿vale? Repito, con lo que parece ser esa última escena de la cuarta temporada. Si esto es así, no sabemos quién será el director, si volverá Coulson y se mostrará públicamente, lo cual, pues eso podría tener incluso su aparición en Infinity War, aunque mucha gente no va a entender esto, ya que no ha visto las series, etcétera, pero bueno. Bueno, el caso es que ya vamos al grano, ha salido una imagen hace unas horas del set de rodaje de esta quinta temporada y aparecen dos actrices, ¿vale? Esto creo que era un vídeo y luego hicieron la captura, que fue en Instagram, en la cual pues estaba Chloe Bennett, la actriz que hace de Daisy Johnson, y también está Natalia Cordova, que es la que hace de Jojo, otra inhumana, que por cierto, se ha dejado caer la vuelta de los guerreros secretos, este grupo conformado por inhumanos que formó Daisy Johnson allá por la tercera temporada. Pues bueno, al principio vemos cómo todo es exactamente normal, pero si nos fijamos en la parte de atrás, hay una persona, no, no es John Doe, ¿vale? O sea, no es John Doe, esto pues para dejarlo claro, pero es un tanto extraño, o sea, es una persona con la piel azul, ya sabemos que hay diferentes razas extraterrestres que tienen la piel azul y los más importantes que hemos visto también en el cine, que también son importantes en los cómics, que se ha dado mucho que hablar, son los Kree, los Kree que son esta raza militarista, científica y tecnológicamente muy avanzados, que vimos en Guardians de la Galaxia 1, concretamente en Agents of Steel, también la resucitación de Coulson está ligada completamente a los Kree, también el tema de los inhumanos, así que son bastante importantes. ¿Qué pasa? Que también en los cómics, en el tema de SWORD, también habían como otras razas extraterrestres que formaban parte de todo esto, así que quizás podamos ver esto al 100%, una adaptación bastante fiel, o directamente que nos toquen ya el tema cósmico, ya que esto pues bien podría ir encaminado a Infinity War, como os he comentado anteriormente, y ya nos metan diferentes razas, como nos confirmaron que en Infinity War habrían más, no como en los Vengadores, que solo serían los Chitauri, no, sino que va a haber muchas más como vimos en Guardianes de la Galaxia, que sería lo suyo. El hecho de que se involucren estos personajes, pues estuve pensando, y realmente los Kree es uno de los imperios, vale, o sea, el Imperio Kree es uno de los imperios y gobiernos más importantes de la galaxia, así que si esto es verdad y terminamos con Infinity War y los Kree están enlazados completamente y van a participar, porque bueno, en realidad sería lo suyo que todas las razas estuvieran ahí y todos los extraterrestres, junto con los humanos, los superhéroes, etc., se uniesen para vencer a lo que es Thanos, ya que dijo Josh Brolin, que prácticamente en el guión, según lo que había leído, era él contra todo el universo, pues quizás sí que podamos ver incluso la aparición de Jens of Seale en la gran pantalla o directamente cualquier cosa, ya os digo que es Word, a mí me encantaría verlo en la pantalla grande, en el cine, y no sé vosotros, me lo podéis poner abajo en los comentarios, el caso es que esto podría significar mucho, o sea, sacamos de una pequeña imagen miles de historias, imaginaos lo que podría ocurrir si esto fuera cierto, si los Kree al final, pues van a aparecer también en este gran evento en el que van a luchar prácticamente todos contra el titán loco, podría significar algo muy grande, recordemos las palabras de Jeff Loeb, perdón, junto con Kevin Feige, que también hablaron los dos de esto, o sea, Jeff Loeb, que es el presidente de Marvel Televisión, y Kevin Feige, el de Marvel Studios, que dijeron que en un futuro sí que habrían crossovers entre películas y series de televisión. Daisy Johnson es una inhumana, se dijo que la serie de los inhumanos va a ver referencias a lo que ocurrió en la segunda temporada de Jens of Seale, recordemos también que así enlazando unas cosas con otras, que en el futuro también dijo Kevin Feige que podría haber una película de los inhumanos, ya que esto pues sería lo suyo realmente, no solo una serie de televisión, sino que se le dé mucha más importancia en el cine, y bueno, pues esto sería como la introducción de Agents of Seale al cine, que ya os digo que si hacen este crossover y encima podría ser en el cine, en la que veamos de nuevo a Chloe Bennett como Daisy Johnson, pues sería bestial. Pues bueno chicos, me podéis poner en los comentarios qué opináis vosotros acerca de todo esto, qué raza creéis que es, yo pienso que es un Kree, hay muchísimas más razas, están los centaurianos, hay muchísimas realmente que me podéis poner abajo, así que nada. Por cierto, ya voy a subir dentro de nada, que ya muchos me lo pedíais, el vídeo de, bueno, la relación, la posible relación que pueda haber entre The Defenders, Infinity War y Vengadores 4, así que esperaros que ya en nada lo tendréis. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like y apoyarlo, que eso siempre se agradece muchísimo, compartirlo con vuestros amigos para que los vídeos lleguen a muchas más personas, suscribiros si no lo estáis y activar las notificaciones, otra cosa importantísima, y seguirme en Twitter para estar atentos de toda la actividad del canal y las noticias de última hora. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.